Me parece que no hay condiciones económicas para un nuevo confinamiento, seamos realistas. Yo creo que va a ser difícil que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales hagan un nuevo confinamiento. Sería como un golpe letal para la economía. Jael Pérez Sánchez, vicepresidente regional de la Federación Nacional del Colegio de Economistas, apuntó que ve complicado que el gobierno del estado tome una decisión de este tamaño, ya que representaría un duro golpe para la economía de muchos negocios. Lo digo así abiertamente, no hay condiciones para un tercer confinamiento en el caso de Aguascalientes. Muy difícilmente lo estaremos viendo. El especialista económico refirió que una decisión de este tamaño dependerá de la saturación de los hospitales en Aguascalientes. Reconoció la participación de los diversos sectores sociales en las jornadas de vacunación e hizo un llamado para que se continúe a la brevedad con la aplicación de las segundas dosis. Pero ahora con el tema de la vacunación, pues es como una carrera contra el tiempo, ¿no? Aquí lo importante es avanzar de una forma muy determinante en el esquema de vacunación, pues porque está comprobado a través de las cifras estadísticas, de los datos estadísticos, que pues a pesar de que el número de contagios se incremente de forma importante, pues con la vacunación, cuando se va avanzando, pues la severidad del problema de la enfermedad ya no es como se tenía anteriormente. Con imágenes y edición de Sergio Chávez, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.